Pero tomemos otro un poco más complejo para demostrar el efecto que tiene en la velocidad de proceso el tener que recorrer todos los conductos verticales de autoridad en una organización de tipo estufa. Hablemos del proceso de desarrollo de nuevos productos en la industria automotriz. Típicamente toma un promedio de cinco años el desarrollar un nuevo automóvil en los Estados Unidos. Si se analiza por qué toma tanto tiempo la introducción de un nuevo producto, sin duda encontrará usted un importante elemento de tiempo perdido y desperdicios en el proceso. Todo atribuible a los conductos organizacionales tipo estufa. Se pierde tiempo enviando oficios, realizando juntas, llevando a cabo funciones administrativas innecesarias, analizando documentos y enviando informes hacia arriba y hacia abajo de la estructura organizacional para la toma de decisiones. En el desarrollo del automóvil Taurus de la Ford, esa empresa juntó a todas las áreas funcionales y disciplinas y llevó a cabo el proceso completamente simultáneamente. Las gentes de mercadotecnia y ventas trabajaron con las de investigación y diseño del producto, quienes a la vez trabajaron con los de manufactura, adquisiciones y servicio. Ahora ya se le da un nombre a este enfoque interfuncional del proceso para la introducción de un nuevo producto, ingeniería concurrente. También leemos hoy en día sobre el término reingeniería, que también se refiere a la innovación y rediseño de procesos de trabajo. El equipo de desarrollo del nuevo producto, Taurus, enfocó todos sus esfuerzos desde el principio a metas comunes de preferencias del consumidor, simplicidad de manufactura y requerimientos de servicio. Los expertos de mercadotecnia, investigación y diseño, manufactura, adquisiciones y servicio fueron reunidos a una misma área de trabajo y realizaron el proceso de diseño y desarrollo concurrentemente. No fueron limitados por el funcionalismo tradicional entre departamentos. El enfoque de todos hacia el proceso fue la clave. El equipo de ingeniería concurrente rompió las murallas entre áreas funcionales interdepartamentales. Yo creo que no es un accidente que el Ford Taurus se haya introducido al mercado en tiempo récord, o que los costos de desarrollo de este automóvil haya sido significativamente abajo del presupuesto planado, y que el Ford Taurus es ahora el auto de mayor venta en América, obteniendo grandes elogios por su diseño y calidad. En el caso del desarrollo de un nuevo producto y los otros procesos críticos en nuestras organizaciones, la respuesta es muy clara. Debemos tumbar las murallas funcionales de la estructura organizacional y retirarnos del tradicional enfoque hacia las estructuras verticales y funcionales de tipo estufa antigua. Necesitamos ver el flujo de información y luego organizar al personal en equipos multifuncionales, horizontales y enfocados hacia los procesos, no bajo las líneas de autoridad tradicionales de tipo vertical. A medida que destruimos los canales funcionales tipo estufa, también necesitamos romper las estructuras burocráticas excesivas. A medida que sustituimos los canales funcionales verticales por equipos multifuncionales y horizontales enfocados a los procesos, diverso personal de apoyo deberá ser integrado a las áreas directas que realizan el trabajo. Al hacer esto, la oportunidad de reducir el número de niveles de administración en nuestras organizaciones, incrementa la proporción entre no administradores y administradores. Y establece tramos de control y autoridad más anchos en el frente de trabajo. En los Estados Unidos, hoy en día, los estudios sobre tramos de control gerencial promedio indican que típicamente se da una proporción de un gerente por cada 10 trabajadores. En el futuro, vamos a estar viendo tramos de control más anchos en las líneas de trabajo, acercándose más a un gerente por cada 25 a 75 trabajadores. Las estructuras organizacionales excesivas, sin duda, hacen más lento el trabajo. Yo creo que no se requieren más de cinco niveles de administración, independientemente del tamaño de la organización, desde el director general hasta el trabajador a nivel operativo. Muchos grandes negocios operan exitosamente en el futuro con no más de tres niveles de administración. Las buenas ideas frecuentemente son bloqueadas, retrasadas, sobreanalizadas o revisadas inútilmente por las diferentes jerarquías en la mayoría de las grandes organizaciones y en muchas de las medianas y pequeñas. La solución es tener menos, pero mejores administradores. Reorientando la estructura organizacional hacia equipos de trabajo automanejables. ¿Qué es un equipo automanejable? De nuevo, existe gran confusión alrededor de este término. Dos gerentes probablemente le darán muy diferentes interpretaciones lo que es este tipo de equipo. De mi experiencia, puedo decir que un equipo automanejable es un grupo de personas autorizadas para definir sus propios calendarios de trabajo, sus propias metas, control de presupuesto, contratación y despedido del personal, adquisición de sus materiales y pedidos de equipamiento. Un equipo automanejable es la interfase con los clientes, incrementa la calidad de los resultados y en casos avanzados también desarrolla estrategias a largo plazo. Yo he visto este grupo de equipos en acción integrados con personal de diferentes especialidades y extraídos de diferentes áreas funcionales, destruyendo los obstáculos burocráticos, las barreras administrativas y murallas entre los departamentos para poder lograr cumplir con su trabajo. Lo que hace que los equipos automanejables sean a veces controversiales es que al final estos obligan a los gerentes a lo que nunca imaginaron estos tener que hacer. Seguido los obligan a delegar control, puesto que cuando dichos equipos trabajan correctamente, ellos mismos se administran. En otras palabras, no se requieren de jefes. Sin embargo, lo que es más importante entender aquí respecto a los equipos automanejables es que el proceso de crearlos, organizarlos y orientarlos es largo y difícil. Implementar la transformación del personal hacia equipos de este tipo puede ser muy difícil, lo que me lleva a la siguiente regla de velocidad en el trabajo. Debemos desarrollar líderes creativos y confiables. Para involucrar a todo el personal en estos esfuerzos se requiere un cambio significativo de cultura de trabajo. El éxito de este cambio depende de un liderazgo sólido. Este debe tener la intensidad de propósito para lograr los objetivos de justo a tiempo, así como la energía y perseverancia para darle seguimiento y mantenerse en el camino del éxito. En un programa de justo a tiempo, el papel del líder cambia de un estilo que enfatiza la administración y el control a otro que se orienta a ayudar y guiar a los trabajadores para que realicen mejor sus tareas, eliminando restricciones en el ambiente. Primero necesitamos entender las diferencias básicas entre un administrador y un líder. Un líder se basa primordialmente en la gente y se enfoca hacia el cambio y la innovación. Los líderes confían a sus trabajadores el cumplimiento de su trabajo sin mucha supervisión, controles y autorización. Es virtualmente imposible establecer una toma de decisiones oportuna y efectiva si no se confía en el personal. Tenemos que aceptar que nuestros trabajadores son en mucho una fuente virgen de conocimientos. No podemos permitir que dejen su creatividad en la puerta de entrada a su trabajo al llegar por la mañana. Una de las responsabilidades claves del nuevo liderazgo es el de manejar el cambio. Los líderes deben encabezar programas de cambio para eliminar las muchas restricciones que evitan aumentar la velocidad en nuestros procesos de trabajo. Es irónico que muchas de estas restricciones, de hecho, son las mismas estructuras de autoridad, procedimientos administrativos y controles que muchos de estos gerentes han venido construyendo durante su carrera profesional. El problema es que tenemos demasiadas personas en posiciones de liderazgo que están muy cómodas, fungiendo como administradores y reporteros de problemas. Solo tenemos algunos que son agentes de cambio agresivos, solucionadores de problemas e innovadores. Los líderes modernos necesitan eliminar reglas burocráticas y trámites innecesarios, lo que me recuerda a mi siguiente regla básica de velocidad, mantener simples todos los procedimientos de trabajo. Yo considero que muchas organizaciones están siendo estranguladas por un exceso de oficios, formas burocráticas, papeleo, y ahora, gracias a nuestra reciente innovación de tecnología de comunicaciones, por muchísimos mensajes de correo electrónico también. No me malinterpreten, todas estas formas de comunicación sí tienen un lugar importante, pero yo creo que nosotros necesitamos más acción rápida, de cara a cara, y más ágil toma de decisiones. En el grupo de ingeniería que acabo de tomar bajo mi responsabilidad, me ha fascinado observar el gran número de memorándums, formas y mensajes de correo, que los ingenieros envían uno al otro dentro del grupo y a otros grupos con los cuales interactúan. Desde que yo llegué a este grupo, los he estado motivando a dejar de dedicarle tanto tiempo al envío de mensajes a los demás, y más bien, hablar directamente uno con el otro. Sorpresivamente, ellos están redescubriendo que en muchos casos es bastante más fácil y simple y eficiente levantarse de su silla de su escritorio, hablar directamente el uno con el otro y tomar decisiones en el momento, en lugar de mandar mensajes formales que tienen que ser leídos, interpretados y formalmente contestados. Las reglas y papeleo excesivos son demasiado comunes en nuestras organizaciones. Todas las políticas y procedimientos de más de dos páginas deben ser cuestionados. Cuando su descripción toma de dos páginas, es que estas probablemente necesiten simplificarse. Muy en particular, las organizaciones gubernamentales y públicas, en razón de sus muchos años de existencia y gran tamaño, seguido tienden a proteger y a justificar muchos procedimientos habituales y formas burocráticas. Sin entender que la simplicidad mejorará las cosas para todos, interna y externamente, permitiendo que con los mismos recursos se puedan realizar esfuerzos para enriquecer sus servicios y productos. Sin embargo, yo considero que sí es de gran importancia documentar formalmente los procedimientos claves. Todos estos deben de ser explicados por escrito para asegurar que los insumos requeridos entiendan, así como las actividades de valor agregado y los productos de los mismos. Esta documentación debe utilizar formatos sencillos y entendibles, defendiendo las medidas críticas y los puntos de control. Los mejores procedimientos utilizan auxiliares visuales y diagramas de flujo con mucha frecuencia. Uno de mis recientes trabajos fue el de dirigir el programa de certificación del estándar ISO 9000 para mi empresa. Para algunos de ustedes no familiarizados con lo que representa el ISO 9000, este es un nuevo estándar de sistema de calidad que rápidamente se está convirtiendo en el modelo para cualquier negocio que desea competir internacionalmente. En otras palabras, a largo plazo, si desea competir en el mercado internacional, su organización tendrá que cumplir con el estándar de calidad ISO 9000. Seguramente muchos de ustedes están ya trabajando para lograr cumplir con ese estándar. Una de las cosas que el ISO requiere es que se documenten los procesos críticos en su organización. Cosas tales como la forma de ejecutar y controlar la revisión de contratos, control de diseño, manufactura, adquisiciones y servicios deben documentarse en su totalidad. A través de este proceso, yo he podido confirmar que los procedimientos claros y entendibles son realmente de gran beneficio a cualquier organización. Los mejores procedimientos fueron documentados con apoyos visuales, haciendo uso extensivo de diagramas de flujo y otros medios, y contexto corto y concreto. Este diagrama de flujo describe un proceso que responde a problemas del cliente. En una página se describe el flujo de información interfuncional y los puntos de medición. Una vez que hemos simplificado nuestros procesos y eliminado las reglas innecesarias, nuestros procedimientos documentados deben describir claramente los controles y las autorizaciones exigibles en cada caso. Se deben eliminar las reglas burocráticas, controles y autorizaciones superfluas. Los procedimientos deben de ser revisados continuamente para evaluar su costo-efectividad. A medida que avanzamos en nuestro programa de justo a tiempo para eliminar el desperdicio, necesitamos incorporar estas nuevas ideas a la cultura de trabajo de nuestras organizaciones. Podemos acelerar este proceso documentando con sencillez lo que funciona y lo que es efectivo a bajo costo. Es muy difícil capacitar al personal y mejorar un proceso. Si este no se puede explicar claramente, lo debemos poder leer y entender antes de poderlo mejorar. Una vez que documentamos nuestros procesos, debemos tener la disciplina para ejecutar las tareas conforme a las reglas establecidas, cambiando los procedimientos si estos no funcionan adecuadamente. Debemos siempre hacer lo que decimos que vamos a hacer. Mi última regla de velocidad es hacer uso inteligente de la tecnología moderna de instrucción. Por ejemplo, la computadora es una herramienta muy importante y valiosa. Pero, seguido nos olvidamos que la computadora está ahí solo para ayudarnos. Es muy fácil ser abrumado con su tecnología. En un programa de justo a tiempo, es vital la transferencia rápida y eficiente de información y mensajes. Como muchas otras cosas en nuestro ambiente de trabajo, la computadora debe ser utilizada como una herramienta. Debemos estar prevenidos de los peligros de una sobrecarga de información. Con la increíble capacidad de las comunicaciones electrónicas y las computadoras, tenemos ahora el potencial de generar y transferir volúmenes casi ilimitados de información. Un elemento clave del enfoque justo a tiempo es el cómo hacer llegar la información adecuada a las personas que pueden hacer algo con esa información. Necesitamos hacernos constantemente las siguientes preguntas. ¿Qué información realmente necesitamos? ¿Cómo se captura de la mejor manera y cómo se integra a esas personas que pueden utilizarla? La tecnología no debe ser otro obstáculo para alcanzar velocidad en el trabajo. Las frases tales como, el sistema de cómputo me está forzando a hacer esto o no puedo hacer esto por culpa del sistema, se escuchan frecuentemente en nuestras organizaciones, desafortunadamente. Muchas de nuestras necesidades de información se refieren a la captura de datos para apoyar tareas de medición. Necesitamos asegurar que las mediciones que hemos establecido realmente miran los aspectos claves para influenciar ciertos comportamientos. La orientación de estas mediciones debe ser hacia el apoyo a clientes y al logro de los objetivos de justo a tiempo. Un buen ejemplo de cómo necesitamos reorientar el enfoque de nuestras mediciones hacia las necesidades del cliente es la manera en que típicamente manejamos las mediciones de desempeño en tiempo dentro de nuestras organizaciones. Cada departamento la realiza de alguna manera. En mi opinión, la mayoría de este tipo de mediciones y los informes correspondientes están demasiado orientados hacia adentro, tratando de convencer al nivel directivo de que tan bien está el departamento cumpliendo con sus compromisos internos. Estos reportes tienden a informar a la gerencia cuándo se recibieron los insumos necesarios para cada función, cuánto tiempo les tomó procesarlo a través de cada función y cuándo salieron los productos de cada área funcional de trabajo. Pero independientemente de qué tan bien piense usted que está cumpliendo con sus compromisos internos, la única medición que cuenta realmente es lo que el cliente piensa de su desempeño. ¿Cumplió usted con las fechas establecidas por el cliente? En mi opinión, todas las otras mediciones de desempeño en tiempo y de calandarización de tareas agregan poco valor al proceso. Toda la información y medidas de desempeño en tiempo deben ser enfocadas hacia las necesidades de clientes internos y externos a la organización. Nunca olviden que esta es la única referencia que realmente cuenta. En este ejemplo, todos, sin excepción en la organización, deben unir esfuerzos para cumplir con esta meta común que es satisfacer al cliente. La información y las medidas de supuesta eficiencia no deben orientarse hacia adentro de la organización. Nunca debemos estar satisfechos de cumplir fechas límites de realización de tareas internas si no estamos comprometidos con la fecha dada al cliente externo. Los objetivos de un programa justo a tiempo deben ser conceptos medibles por cualquier trabajador. En dicho programa, el rendimiento se evaluaría por los siguientes parámetros. Reducción de inventarios, incremento específico de calidad, aumento de velocidad de procesos de trabajo, mejoramiento de destrezas y adaptabilidad del trabajador y creación de un número específico de equipos automanejables. Como podrán ver ahora, se requieren cambios considerables en nuestra forma de pensar y de medir eficiencia al entrar al ambiente de trabajo en un programa de justo a tiempo. Con todos sus beneficios potenciales, es realmente sorprendente ver todavía a tantos ejecutivos y gerentes que aún no incorporan los conceptos de justo a tiempo en sus organizaciones. La razón parece no ser el que no entiendan la sabiduría de este enfoque. Más bien parece ser que muchos tienen el temor de perder imagen y reconocimiento, además del temor natural al cambio. No están ellos seguros de dónde ubicarse dentro de este nuevo ambiente. Hay que aceptarlo. Su rol en esta nueva forma de hacer las cosas cambiará significativamente. Algunos de ellos no podrán adaptarse y por lo tanto no sobrevivirán a estos cambios. Cuando uno piensa realmente, parece que la vida es más fácil y cómoda con los enfocos tradicionales, que nos permiten aislarnos del desperdicio y de los problemas en general. Al principio, no es fácil para los ejecutivos tratar de entender cómo iniciar estos cambios. Parte de la confusión estriba en el hecho de que en muchos casos, justo a tiempo, nos exige olvidar mucho de lo que nos han enseñado y aprender nuevos enfoques. La mayoría de estos cambios no son difíciles de aprender, pero pueden ser muy difíciles de implementar. Nos obliga a actuar y manejar nuestras organizaciones en forma diferente a la del pasado. El problema no es que la forma de pensar de justo a tiempo sea tecnológicamente difícil. La parte difícil es que justo a tiempo requiere que cambiemos nuestra forma de trabajar. Y este proceso de cambio, una vez iniciado, continuará por un largo tiempo. El compromiso podría también exigir contratar consultores externos entrenados en justo a tiempo, o la capacitación de individuos claves dentro de la organización para que se conviertan en líderes del proceso. No podemos sobrevivir siendo administradores y trabajadores protectores del estatus quo. Debemos convertirnos en líderes creativos que continuamente estemos identificando obstáculos para apoyar a nuestros colaboradores más cercanos en las tareas básicas de buscar y aplicar soluciones a los problemas. El enfoque de justo a tiempo ayuda a orientar la capacidad colectiva y creativa de la organización hacia la destrucción de las barreras de desempeño más básicas. Con el tiempo, la suma de estos cambios generarán una profunda transformación en su organización. Justo a tiempo no es la respuesta a todos sus problemas de trabajo, y ciertamente no es la única tecnología de administración que necesitará aprender para competir, pero sí es una realidad, que sin ella será muy improbable que en el altamente competitivo mercado global que está surgiendo, usted y su organización puedan sobrevivir a mediano plazo. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes el pensamiento y enfoque de justo a tiempo. Continuamos ahora con la segunda sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Y para iniciarla tenemos una llegada vía FAX. Desde la ciudad de Medellín, la Universidad EAFIT hace la pregunta vía FAX, repito. Al reducir inventarios, ¿qué se hace con el personal excedente? Este es probablemente uno de los dilemas más difíciles a los que se enfrentan las empresas al implementar las mejoras, encuentran que no necesitan el mismo número de gente, de personal que necesitaban antes. Y lo que muchas empresas están haciendo es que están formando lo que se llaman grupos de red para redesplegar el personal. Y ellos lo que tratan es de poner a esta gente a trabajar en proyectos que han estado relegados por mucho tiempo en la empresa, o sea, cosas que han estado a un lado por un tiempo, cuestiones de mantenimiento, de ingeniería, y gradualmente esta gente se vuelve a ubicar. Y así la empresa, y así las necesidades y la rotación de personal de la gente comienza a... Todo esto se reabsorbe en otras posiciones dentro de la empresa, en otros puestos. Esto es lo que debe hacer la gerencia, asegurarse de que la gente aprenda nuevas destrezas, nuevas técnicas para que puedan ser absorbidas en los trabajos de personas que dejan los puestos vacantes en la rotación normal, porque siempre va a haber excedente de personal. Y cómo podemos poner a estas personas a trabajar en proyectos que han sido descuidados en el pasado, y para ir absorbiendo este personal gradualmente en puestos de trabajo reales, cuando a medida que se va abriendo vacantes en la empresa. Porque no queremos que haya que sacar a la gente de la fuerza de trabajo como resultado de estas mejoras de productividad. Lo que queremos es conservar el personal, pero lo que... ¿Por qué si no la gente estaría renuente a participar en estos procesos de mejora? Y porque al ver que si participan en estos procesos y contribuyen, van a perder como resultado sus puestos. Entonces, no, lo que hay que hacer es volver a reubicar a este personal y para que queden absorbidos en estos nuevos vacantes que se van dando a medida que... Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la formulan vía telefónica igualmente desde México, Petróleos Mexicanos, Región Sur, Villahermosa, Tabasco. La escuchamos. Bien, buenos días. Hablamos desde la gerencia de Administración y Finanzas, PEMEX Exploración Producción. La pregunta es la siguiente. La administración de una empresa pública está influenciada por la política económica del gobierno. ¿Podrían los mandos superiores de estas empresas aplicar la estrategia justo a tiempo bajo esta influencia en las decisiones? ¿Y cómo se pueden simplificar los procesos de trabajo si se tienen leyes y normas universales inflexibles? Es todo, gracias. Bueno, esta es una pregunta interesante. Cuando ustedes piensan en las oportunidades que hay para eliminar los desperdicios, una de las grandes oportunidades que creo en que todos estamos de acuerdo es en que las burocracias gubernamentales y las reglas y los procedimientos del gobierno por lo general son sumamente burocráticos y están jerarquizados. Y son sumamente complejos estas reglas que tenemos que respetar en muchas de nuestras empresas estatales. Estoy seguro que no solamente en México, sino también en Estados Unidos y en otros países. Lo interesante es que en Estados Unidos hay muchísimos libros ahora que están abordando justamente estos conceptos, los están tomando de justo a tiempo y los aplican a los procesos y sistemas de las burocracias gubernamentales. Hay un libro muy popular que lo aplica y lo recomienda el presidente Clinton incluso, y he dicho a todas las personas que lean este libro, es sobre la reinvención del gobierno. Y entonces lo que están hablando allí son de estos principios básicos de justo a tiempo acerca de cómo enfocar los procesos y enfocarse en el cliente, eliminar el desperdicio y hacerlo en un ambiente gubernamental. Así que, por supuesto, hay muchas oportunidades importantes que no hay que desperdiciar para mejorar estos procesos, lograr velocidad y eliminar los desperdicios en las burocracias gubernamentales. Y así los administradores altos del gobierno y los líderes del gobierno deben reconocer y aceptar estos conceptos, creer en ellos, y luego aprender cómo aplicarlos en sus estrategias gubernamentales y sus enfoques para los negocios del gobierno. Gracias. Y nos vamos con la siguiente pregunta. También vía telefónica, procede del Instituto Tecnológico de Orizaba, en Orizaba, Veracruz. Le escuchamos. Gracias. Buenos días. Primeramente queremos felicitarle por su excelente presentación y, a continuación, una pregunta de nuestros telespectadores. ¿Cuáles son las experiencias de justo a tiempo aplicado a empresas de América Latina? Esta es una pregunta también muy buena. Ha habido muchas historias de aplicaciones con éxito de los conceptos de justo a tiempo en Latinoamérica. En las industrias de servicios, yo sé que el Camino Real, los hoteles Camino Real, que es uno de mis hoteles favoritos. Ellos creen mucho en todo este concepto de justo a tiempo. Y yo, personalmente, he experimentado sus mejoras en productividad y en eficiencia como cliente cuando me he hospedado allí en distintas partes de México, principalmente. Muchas de las empresas multinacionales de las empresas de México han adoptado estos conceptos y los han aplicado. Por ejemplo, las industrias de maquiladoras en México están adoptando estos conceptos. Hay muchos ejemplos interesantes que usted puede encontrar en Latinoamérica donde la gente empieza a adoptarlos y empieza a aprender y aplicarlos. El siguiente participante nos llama desde la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, México. Escuchamos. Sí. Bueno, la pregunta es, si bien es cierto que algunos países ya han incorporado la calidad total a su forma de producción, Japón y Estados Unidos, entre otros, también es cierto que recientemente otros países nos iniciamos en este ámbito de nuevas filosofías y procesos, por lo que estamos en un periodo de transición doloroso en algunas ocasiones debido a algunas actitudes de resistencia al cambio. ¿Cuál sería la forma o estrategia de comprimir esta etapa para poder practicar más eficientemente estos principios y procedimientos? Gracias.